Al que le quede el saco, que se lo ponga. En esta vida no hay culpables, hay solo responsables. Tus padres te dieron la vida, pero pasados los 18 años ya no están obligados a darte nada. Y si te lo dan, es porque te aman. Que no te haya quedado claro es tu problema. En cuanto a la pareja que tienes, recuerda que tú la escogiste. No te salió en una rifa, no te salió en una tómbola y nadie te puso una pistola en la cabeza para que formaras una relación con él o con ella. Así que arregla lo que tengas que arreglar o vete donde tengas que ir. El gobierno, bueno, el gobierno es responsable de crear las condiciones para una mejor economía regional. Pero no se encarga ni es responsable de tu economía personal. Así que deja de quejarte, reclamar, tomar las riendas de tu vida. ¿Mala suerte? La mala suerte no existe. Lo que existe es la causa y el efecto. A eso le llamas mala suerte. No es más que el resultado de las malas decisiones que tomaste y de no prepararte. Nunca agarrar un libro, no quieres invertir en tu mente, no te levantas temprano, no ahorras y a eso le llamas mala suerte. Entiéndelo de una vez. Hasta que cambies tu actitud, entonces y solo entonces te va a cambiar la vida. Es así, no hay de otra. O tomas las riendas de tu vida o todo va a seguir tal cual viene siendo hasta ahora. Tienes que hacerte responsable de tu propia vida. No hay otra forma de decirlo. Nadie más va a solucionar tus problemas ni hacer las cosas por ti. Al final del día, todo lo que te pasa es tu responsabilidad y tienes que ser capaz de enfrentar las cosas por ti mismo. Eso es algo que tienes que entender ya, no importa como sean las circunstancias. Si le pones actitud y esfuerzo, puedes con todo. La clave está en ti, no en lo que pasa a tu alrededor. A veces la vida se pone difícil, pero es en esos momentos cuando más tienes que demostrar de lo que estás hecho. Puedes quedarte ahí, puedes quejarte y pensar que todo está en tu contra. O puedes levantarte y hacer algo al respecto. Nadie va a venir a salvarte. La gente tiene sus propios problemas y tú tienes que aprender a manejar los tuyos. Es duro, pero es la verdad. Si no tomas el control, las cosas no van a cambiar solas. Y eso no significa que no puedas cometer errores, porque todos nos equivocamos. Eso es parte de ser humano, es parte de aprender. Pero lo importante es que cuando te caigas, te levantes. Que no te quedes en el suelo esperando que alguien venga a recogerte. La vida continúa y tú tienes que continuar también. Si fallas, lo intentas de nuevo. Si algo no sale como esperabas, aprendes de eso y sigues adelante. La cuestión es que no puedes quedarte estancado en el mismo punto todo el tiempo. También tienes que dejar de buscar excusas. Es fácil culpar a otros por lo que nos pasa. Pero eso no te lleva a ninguna parte. Al final, la única persona que puede hacer algo por ti eres tú. Y es cierto, a veces las circunstancias no son las óptimas. Son difíciles. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar que te defina o vas a buscar la forma de salir adelante a pesar de eso? Esa es la gran diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan en el mismo lugar. Otra cosa que tienes que entender es que el esfuerzo que le pones hoy a las cosas se va a reflejar en el futuro. Nada cambia de la noche a la mañana. Si quieres algo, tienes que trabajar para conseguirlo. No hay atajos. Las personas que logran cosas en la vida lo hacen porque han trabajado para lograrlas, para alcanzar metas. No porque alguien se los haya regalado. Y entre más pronto te des cuenta de eso, más rápido vas a ver resultados. Ser responsable de tu vida también implica tomar decisiones. No siempre van a ser las mejores. Pero es mejor intentar algo que no hacer nada. Quedarte esperando a que las cosas cambien no es una opción. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, tiene un impacto. Así que actúa. Incluso si tienes miedo de equivocarte. Por último, esto es importante. Tienes que creer en ti mismo. Y si no crees que puedes con lo que la vida te pone por delante, difícilmente vas a lograr algo. Pero si te das cuenta de que con esfuerzo y con una buena actitud puedes superar cualquier obstáculo, ya tienes la mitad del camino recorrido. La forma en que te enfrentas a las cosas lo es todo. Si crees que puedes, estás mucho más cerca de conseguirlo. Así que deja de esperar que alguien más solucione tus problemas. Hazte cargo de tu vida. Tienes la actitud, el esfuerzo y las ganas para lograrlo. Si te lo propones, vas a ver cómo las cosas comienzan a mejorar. Todo depende de ti. Tienes la actitud, el esfuerzo y las ganas para lograrlo. Tienes la actitud, la cual sea, te lo propones, a buscar asimilas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video